¡Oh, yo! ¡Misicoc! ¡Oh, yo! ¡Misicoc! ¡Oh, yo! ¡Misicoc! ¡Agancí para ganar! ¡Agancí para ganar! ¡Agancí para ganar! ¡Agancí para ganar! ¡Woooh! ¡Está la hora ya practicada! ¡Ya la hora ya está! ¿Para que lo logren ustedes para ganar? ¿Los niños que me dan ahora? ¿De qué le dan los niños? ¿Quieren jugar los niños? ¡Sí! ¡Se la van los niños! ¿Quién va a ser los niños? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ariana! ¡Ariana jamás de acá! Al contar tres, ¿cómo estás? ¡Todos y todas juntas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ariana! ¡Vamos, Ariadna! ¡Vamos, Ariadna! ¡Vamos! ¡Vamos, Ariadna! Dossheplos, Vamos!